Arto, hartito como está uno de no poder poner un telediario o abrir un periódico sin ver guerras de todo tipo, de igual que sean de fronteras, de religión, de caricaturas de Mahoma o de lo que sea, esta canción habla más de las guerras internas y propone enterrar el hacha de guerra y fumarnos una pipita de la paz con yerbita de Dios. Están en guerra el hombre y la mujer, el tonto, el listo, el gordo y el flaco El negro, el blanco, el debe y el haber, Mesa, Lina y el tío del saco Están en guerra el mambo y el hip hop, el ying, el yang, el pibe y el viejo Venga la guerra, túmbate de una vez en mitad de la vía Mientras la tierra gire y nadie un pe, hay vida todavía En guerra están la papa y el carmín, el duerme, vela y la pesadilla El chevalier se va, el puerco, espín, la extrema unción y las espinillas Están en guerra el cojo y el cien pies, los ascensores y el purgatorio Mañana es víspera del día después pasado, flores en el velorio Desde la cochinchina hasta el magre, el rojo y soy camello En cada esquina te hacen páginas web o te sellan un sello Están en guerra el fresco y la calor, la calma chicha y la parejada El pencote, la dicha, el res, temor, el casi todo y el casi nada El pie de guerra, el martir y el desierto, el tibio y el alicate Pues dos a desangrarnos, tú contra yo, porque no hacemos las paces Están en guerra la solta y el as, el espejo y el disimulón El hospiciano, el niño de papá, el Einstein y el tonto del culo Ya de Mefisto, Buda, Cristo, Alá, las solteronas y los maridos Bin Laden, Che Guevara, Superman, lo que iba a ser la mierda que ha sido Ven a la guerra, tú pase de una vez en mitad de la vía Mientras la tierra gire y nadie un té, hay vida todavía Desde la cochinchina hasta el macré, el morro y soy camello En cada esquina te hacen páginas web o te sellan un sello El pie de guerra, el martir y el desierto, el tibio y el alicate Pues dos a desangrarnos, tú contra yo, porque no hacemos las paces El pie de guerra, el martir y el desierto, el tibio y el alicate Muertos a desangrarnos, tú contra yo, porque no hacemos las paces Amén 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 Gracias por ver el video.